Basta esta imagen para hacerse una idea de la fuerza del temporal. Es uno de los tres puentes que se han venido abajo en el municipio madrileño de Aldea del Fresno, que ha amanecido incomunicado. Cayó el puente, salimos todos corriendo, al rato cayó el otro puente, un estruendo enorme. Bueno, fue un momento de pánico. En ese punto se perdió la pista de este coche. La Guardia Civil lo ha localizado de madrugada, vacío. En él viajaban los cuatro integrantes de una familia. Tres de ellos están a salvo. Los esfuerzos se centran en localizar al cuarto ocupante. A pocos kilómetros, en Villamanta, un hombre de 83 años también permanece en paradero desconocido. Es vecino de esta urbanización. Hasta los frigoríficos se han salido de su sitio y se han invertido. Así han quedado las viviendas. El agua superó el metro y medio. Nos encaramamos aquí a esta valla y con los pies en la valla fuimos despacito hasta la esquina. Hicimos recoger alguna cosa. Ese fue nuestro error. Porque inmediatamente cuando quisimos salir, pero en cuestión de cinco minutos, pasó del agua de las rodillas aquí. En el centro de Madrid estará la imagen. Una cascada de agua en pleno vagón de metro en la estación de Marqués de Vadillo. Tampoco era sencillo circular por la carretera. Están viendo la A5 a la altura del kilómetro 86. Completamente anegada. Gracias. Gracias.